¿Qué está haciendo? Ah, estoy jugando las gatitas ¿Pero cómo no? ¿Te enteraste? ¿Qué cosa? ¿Volvió el peronismo? ¿Está volviendo el peronismo? ¡Latian! ¡Lo he lanzado, amigo! ¡Dale, dale! ¡Ven acá! ¿Qué es esta idea de ahí? ¡Dale, dale que volvió Cristina! ¡Dale! ¿Tú ves que venimos? ¡Vuelve Cristina! ¡Vuelve el asado y la felicidad! ¡Vuelve el asado y la felicidad!